¿Qué pasa, Pokéentrenadores? Soy Gerai y estamos en otro episodio más de Pokémon Amarillo Randomizado. Bueno, digamos que... Ya visteis lo que pasó en el anterior episodio. Lo adelanté el sábado por la noche. Digamos que por petición popular... Es que sois impacientes, pero también yo fui impaciente porque quería ponerlo antes, pero en fin. Eh, bueno, varias cosas. Primero, el tema de los motes. No sé qué Pokémon van a salir, así que no anticipéis cosas que no sabéis. Eh, lo digo así porque... No se sabe si va a salir un Gengar, si va a salir un Nidoran macho, si va a salir un... Un Big Tribble, por ejemplo, si va a salir Ditto, que a saber que ataque tendrá Ditto aquí. O qué Pokémon podría salir si hago el glitch de Mew. No lo sé, la verdad. Eh, si es que hago el glitch, esa es otra, porque si me sale Mew la hierba lo voy a coger, obviamente, y me ahorro el glitch. Eh, vale. Y ahora, sin más dilación, voy a entrenar a este Sparky. O debería entrenar al Nido, al Charmeleon y al Nidorina. Bueno, no, voy a entrenar a Sparky. Ah, Sparky, ven aquí. Eh, a todo esto, también. El equipo ya está... El primero ya me ha dicho a Ariel que integrantes quieren, son sus Pokémon favoritos. Eh, uno de ellos es el Charmeleon. Eh, Sparky tendría que desaparecer de ese equipo, obviamente. Y el resto ya los iremos viendo. Cuando vea el Pokémon diré, este. Y listo. Porque no lo voy a decir ahora, sería estropear la sorpresa. Bueno, a ver, vas a salir. Bien, bien, ¡un Zandos! Di que sí, hombre. Empezamos bien. ¡Geray, no hay narices de atraparlo! ¿Que no hay narices? Oye, la voz en off aquí me está retando. ¿Qué dicen? Bye, Geray. Eso sí, un Zandos con kinético puede ser muy troll. ¡What the hell! ¡Hueso palo! ¿Qué tienes, complejo de Cuban? Eh, perdona. Aguanta, Sparky. Bien. Hmm. Te tengo. Sí, sí, te tengo. Te tengo. O quizás no. Uno. ¡Pale! Nah, no me la voy a jugar. Atrapar legendarios en esta edición es muy difícil. Sí, que se lo digan a Lyra. Que los atrapados con Pokémon no te fastidie. ¡Oh! Está dormido. Si lo dejo en rojo me lo pienso, vale. Pero no creo. Casualmente Sparky tiene que golpear fuerte. Pues nada, subimos al 8. Aprendemos algo. El Sparky que es un para. En serio. El Pikachu que es un para. Polvo, veneno. En serio, Pikapi. En serio. De verdad. ¡Das asco! ¡Das asco! No, das asco. Lo siento. Das asco. Eh, Charminian, vamos a subir un rato, si te parece. No, 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 no. En serio. No. Y no. Porque ahora tenemos que enfrentarnos a Ariel. Y no. ¡No, Weepimble! Por favor, no. No te voy a atrapar. Es que... Bueno. No te voy a atrapar, pero te voy a hacer destructor. Gerai, tiene contador, idiota. Que tiene contador, no problem. Conociendo a este Weepimble lo va a hacer ahora. ¿Placaje? Eh, eso no lo tenías la otra vez. Estoy esperando a cada contador, a ver si lo falla. ¡Ley de Murphy! Odio la ley de Murphy. Y más en este juego. Golpecabeta de Oshar Millian. ¡Uy! ¡Uy! Sal, Nidorina. Sal, sal, sal. Contador. Muy bien. ¡Ah, vale! Que aquí contador hacía la otra función. ¡Ay! En serio, Weepimble, en serio. Eh, normal y Megapuño, normal. Megapuño, va. En serio, Weepimble, troll. Me ha dejado dos y a uno. Va, Nidorina. ¿Qué cae? ¡Qué flojo pegas! Uno. Dos. ¡No! Ya me está pidiendo Weepimble que lo atrape, eh. Pero paso, paso. De verdad, no, paso. O sea, paso. Te puedes ir. Adiós. Charminius subió al 6. Venga, va. ¡Hala, bruto! Y el ataque del nivel 5, que... Por si lo aprendía. ¡Uy! Es lo malo de esta edición. Si un Pokémon sube dos niveles, no te sube uno y después el otro. No, te lo sube de golpe. Por lo tanto, el... La probabilidad de que no te aprendan ataques... Ya veis cómo es. A ver, cámara rápida aquí. Esto sí, eh. Lo siento. Eso sí que lo voy a hacer a cámara rápida. A ver. Podría ir ya... Contra este hombre. Pero todavía no. Necesito entrar al Charmeleon un poco más. Un poco más. ¿Por qué? Digamos que ese Squirtle tiene Danza Pétalo. Con Charmeleon al menos podría aguantar el golpe. Y el segundo Pokémon, como si un Mewtwo, me voy a reír. Hoy, tranquilos, que haremos el Bosque Verde. El vídeo se va a quedar más largo, pero haremos el Bosque Verde. Rayo burbuja. Bien. Ya está troleando. Nada, pues te quito el sustituto. No problem. Ajá. Clavo cañón, cuéntame más. La verdad. Ah, por cierto. Ahora acordándome de esto. Os voy a poner en la descripción de dónde saqué el tema de los GIFs. Porque son GIFs. O sea, todo el crédito es a la página que lo encontré. La verdad, también hay un vídeo que explica cómo ponerlos. A decir verdad. Y no os preocupéis, ya todo el mundo podrá ponerlos y tal. Yo no quiero ni exclusividades ni nada, la verdad. Yo simplemente me divierto jugando. Si hay alguien que lo quiere usar por sus vídeos, que lo use. Pero que se acuerde de decir de dónde los ha sacado, obviamente. Y hasta Zabdos troleando. A ver, que no me sorprende que haya un Zabdos, la verdad. O sea, al ser 150, pues eso. Uy. Me está tentando, eh. Hueso palo. Me tientas, Zabdos, me tientas. Pica. Espora. Te duermes. Se despertó. Troll. Vale. Atraparemos un legendario en el segundo episodio. La respuesta en dos segundos. No. No lo vamos a atrapar. Vale, le doy otro intento. Eh, os recuerdo que aquí el dinero es limitado. No. Asqueroso, Zabdos. Va, Zabdos. Vamos. Venga, una oportunidad más. Ya no te doy más, eh. Tengo que guardar Pokéball. Vale. Paso de ti. Paso de ti, Zabdos. Tienes hueso palo que me interesaba. Pero paso de ti. Venga, adiós. Oh, crítico. Adiós. Charminium suga el 7. Ok. Ok. Eh, déjame cómo estoy de vida. Uf. Vale. Un bicho más y... Ya voy, vale. O sea, un bicho más. Tenías que ser tú, ¿no? Asqueroso, Whipping Bell. Es verdad, contador aquí hacía otra función. Pensaba que hacía la de siempre, pero veo que no. Placaje. Eh... Y por cierto, no puedo ponerles los motos a los Pokémon hasta que llegue a cierto sitio, eh. Es como siempre, eh. Os recuerdo que grabo de seguido, así que a lo mejor si me decís en el episodio 2 qué tal, pues a lo mejor en el episodio 3 ya estará más que grabado. Y quizás el 4. Charminium al 8. Ok. Pues venga. Con estos 2 al 8 yo creo que ya puedo. Ah, creo, eh. Recálco lo de creo porque va a estar complicado. Hmm. La verdad. Muchos también me habéis dicho, Gerai, si ya amarillo es difícil, ¿crees que te lo podrás pasar siendo manco? O sea, siendo manco. La verdad. Hasta yo tengo pocas esperanzas. Pero tengo que intentarlo porque últimamente tengo una opinión. Bueno, es una opinión reservada, pero pienso que... La gente que juega, que hace guías de Pokémon, a veces, eh. Solo se pone el reto de Nuzocle. O sea. Y cuando se pone el reto de Nuzocle, no he visto... He visto poca gente hacer esta edición en randomizado. O sea, randomizado ya es difícil. Pero imaginaos si fuera randomizado y un Nuzocle. Chungo, ¿no? No, lo siguiente. Bueno, voy a ir con Sparky porque va a ser el troll. Bueno, no. Vamos a ir con Nidorina para ver qué puede hacer. ¡Ey! ¿Qué pasa, Ariel? ¡Ey, Gerai! ¿Pasará Liga Pokémon? No, voy a coger caramelos, como siempre. Olvídalo. Seguro que no tienes ninguna medalla. El guardia no te dejará pasar. Dime, ¿ya son más fuertes sus Pokémon? Pues venga, versus... Ariel. Cha-cha-chan. Ariel quiere luchar. Ariel envió a Dragonair. ¡Di que sí, hombre! ¡Un Dragonair! ¡Namás empezar! ¿Cómo me conoces? ¡Con patadas alto, alto! ¡Di que sí! ¿En serio? ¿Venganza? ¿What the hell? Va, Nidorina. Déjale lo más debilitado posible. ¿Cómo me conoce Ariel, eh? Libero la energía. El rayo... Sí, venga. Que recibe daño el sustituto. Venga. Venga, puño los payos. Clavo cañón. Y ataque. Tío, yo encima me pego un crítico. What the hell is this shit? A ver. Opciona. Espora. Ahí. Bien, bien. Esa me gusta. Está dormido. Joder, con Draon. Nair, tío. Arañazo. Es que encima aguanta como un jabato. Va a costar, eh. O sea... Se despierta. Espora. En serio. Si estoy suspirando es porque va a costar. O sea, cuando acabe esto... O sea, la runa estará cuando la liga. Pero le voy a pedir a Lyra que lo juegue por su cuenta para ver si se lo puede pasar. Es en serio. Porque... Uf, y si ya el rival te suelta un dragón y irá a la primera de cambio... Jolín. Por si acaso. Más vale prevenir. Yera, Yera es más rápido, idiota. Más vale prevenir, he dicho. Como veas. Va, Sparky. Te vas a lucir hoy. Ya, crítico que no hacía falta. Venga, va. Al nueve. Bien, bien. ¿Poliward? ¡Pero no tenías un Squirtle! ¿En qué quedamos? ¡Ay! ¿En serio? ¿En qué quedamos? No, tío. En serio. ¿En qué quedamos? Un Poliward. Me he sacado a dos Pokémon que son tochos. Si Dragonix me resistía a los arañazos, Poliward ya ni os digo. Se despertó. Espora. Soy. Siete veces más troll que tú. Dedicado a Dikidu TV, obviamente. ¡Ay! De verdad. ¿Poliward? ¿En serio? Si ganas porque Sparky, tiene Espora. No por otra cosa, eh. Crítico. Sigue dormido. Bien, bien, bien. Qué feo que es Poliward. No me acordaba que era tan feo. Tuve uno, pero al no verlo desde aquí, ¿sabes? Al no verlo... Su Sprite desde el otro lado, pues eso. Dormido. Bien, bien. Ok. Vamos. Sigue dormido. Va, que esta vez gano. ¡Ganaré! ¡No! Da igual, me la juego. Venga. Adiós. ¡Yujú! Y Sparky sube al 10. Di que sí. Grande, Sparky. Adiós, Ariel. Oh, tuviste mucha suerte. Añado, Gerai, dormirás en el sofá esta noche. Dicen que los entrenadores de la liga Pokémon son muy fuertes. Tengo que buscar una forma de vencerles. Deja de perder el tiempo y muévete. Tío, en serio. ¿Un Dragon y un Poliwar? ¿No tenéis un Squirtle? Pikachu está contento. Normal, te has lucido. Pues nada, ahora sí que sin más dilación nos vamos al Bosque Verde. Aunque yo apostaría que hay Magikarp. La verdad. Me imagino que en lugar de Metapod saldrá un Magikarp en plan Magikarp. Y a todo esto, el tío que nos vende un Magikarp, ¿qué Pokémon nos venderá por 500 Pokédólares? Por favor, que sea un Dragonite. O un Aerodáctil. O algo cheto. Pero que tenga salpicadura, pa' joderte. ¡Jo! Es verdad. ¿Os imagináis un legendario con salpicadura? No, 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 no. Ah. De verdad. El rival. No ha costado porque he sabido hacerlo, pero jolín. A ver. Ah, después de tomarme mi café me siento genial. ¿Puedes pasar? Siento haber sido tan rudo contigo. Veo que estás usando una Pokédex. Para disculparme te enseñaré cómo capturar Pokémon. El señor de los Widdles. Y le sale un Widdel aquí. Ah, no, que es un Rattata. Objeto Pokéball. ¡Eh! Pokéball. Uno, dos. ¡Oh, casi! Esto no funciona. Debo de estar perdiendo mi toque mágico. Además, me he quedado sin Pokéball. Debo comprar algunas en la tienda. Pues hasta luego, tío. Vámonos. Vámonos, Sparky. A la siguiente ruta. ¡Uy! Vamos a ver qué Pokémon nos salen. A lo mejor nos sale un Mewtwo. Una Picuno. Un Moltres. ¿Quién sabe? A lo mejor nos sale hasta Mew. Venga, va. Solo una oportunidad. No sale nadie. Oh, Jolteon. This is a Ibilution. Ibilution time. What the hell? Perdón, psico rayo. Disculpe, pero... Vale, Jolteon con capacidad psíquica. Me mola. ¡Pica! ¡Yujú! Espora. A ver si cuela. Solo le voy a dar una. No. No cuela. Ahora me diré. ¿Y por qué debilitas a Jolteon? Voy limitado en cuanto a Pokeballs, eh. Ya en ciudad plateada compraré más. Hablando de eso. Charmy. No, he dicho Charmeleon, pero... Esto es lo suyo. A ver. Estamos en el Bosque Verde. Sí, no. Bosque Verde. Filtas, entrenador. Debilita a los Pokémon antes de intentar capturarlos. Si están fuertes podrían escapar. Y si están débiles también. Ya lo habéis visto con ese Jolteon. El ratio de captura de aquí es una basura. Hola, ¿tienes un Pikachu? Sí, lo tengo aquí en la espalda. Y ahí era la primera ruta. Chica quiere luchar. Chica envió a Bulpix. Joli. ¿Qué chetadas nos sacan aquí? Ah, no, espérate. Que tengo un ataque de tipo agua. Fail, Bulpix. Adiós. Y crítico de más. Grande Charmeleon. Magikarp. ¿Ves? Si lo digo. Cuando digo que van a soltar Magikars es porque yo lo digo. ¿Qué eres? ¿El Caterpie de aquí? ¿En serio? Por cierto, Luis me pidió ir a hacer un Magikarp. ¡Eh! Lenguetazo en lugar de salpicadura. Jolín. Flipa tú con el Magikarp que me puede paralizar y todo. Y obligarme a ir al Pokémon Tenter. Me cago en la leche. Que le dieron. Tiene que haber un antiparálisis por aquí. No me fastidies. Ya me está paralizado. Magikarp Haxor. Me Haxan hasta los Magikarp. Bueno, ya no. Cae. Adiós, crítico. Venga. Charmeleon sube al 9. Charmeleon aprendió a excavar. ¡Hombre! ¿De verdad? No, de mentira. Siempre pensé que esta tía... Si le damos un Pikachu te damos otro Pokémon, la verdad. Cuando era pequeño, ¿eh? ¡Eeby! ¡Qué cute! Es el bosque de los Ibis. ¡Qué cute! ¡Qué cosa más mona! Con canto. Me cago en. ¿Día de pago? Ibis con complejo de Meow. Ahora sí que no me acuerdo quién fue la primera persona que me pidió Ibis. Me habéis pedido muchos Ibis. A ver, Sparky. A ver. Ahora Leida y Murphy. Vendré con Sparky y aceptará el canto. Ay, pues no. Ay, monas por todas partes. Vale. Espora. A ver. Se supone que está dormido. Está debilitado. No me fastidies. Venga, va. Cago en la leche. Pues Ibis, te vas. No, en serio. No tengo Pokéballs ahora mismo. Cuando tenga más, lo atraparemos. Adiós, Ibis. Aparte, tengo que mirar el tema de los motes. Pero me encanta. Ibis que sueltan pasta. Si queréis dinero, venid para acá. Bueno, voy a ir a curar a los Pokémon. Y hago un corte y vengo. Vale. Así que hasta ahora. Bueno, ya estamos aquí. Vamos a ir para el lado donde estábamos. Los he ido a curar en un momento con cámara rápida. Pero prefiero hacer un corte. Bueno, veo que salen Ibis por aquí. Así que perfecto. ¿Aquí qué hay? Pokeball. Vale, he comprado cuatro Pokeballs más, creo. Así que no hay problema. Vamos a intentar pasarnos esto. Y ya en el siguiente episodio hacer el gimnasio. Más que sea. Hola, entrenador. Me quedé sin Pokeball con los... Vale. Sí, eso he hecho yo. Llevar algunas extras. A ver, ¿qué hay aquí? Un Krabby. Bien, esto no es el bosque verde. Esto es la marisquería. Bienvenidos a la marisquería. ¿Quiere una alubina? No, espérate. He dicho marisquería y... Sí, sí, vale. ¿Pico taladro? No sé con qué pico. Krabby, la verdad. Ataque rápido. Joder, con Krabby. Adiós. Me pregunto qué Pokémon pescar, eh. Ven aquí. No te vas a enterar. Eh, tienes Pokémon. Sí, al ataque. Al ataque. ¿Me vas a atacar con esa red de cazabichos? Efectivamente, Wanderer en cazabichos. Venusur. ¿Qué? Venusur. Mira, yo me voy. Adiós. Doblebofetón. Bien, Venusur con complejo de Jigglypuff. Dí que sí. En lugar de decir Jigglypuff, dice... Venusur. Venusur. No, en serio, no. Y me pega a los cinco golpes, ya verás. Antes lo digo. Tocado cinco veces, vale. A ver. Deslumbrar. Con complejo de árbol. Hijo de perrilla. Rayo, hielo. ¿Y por qué no me hiciste eso desde el principio? La poción me la voy a guardar, de verdad. Rayo, hielo. Uf. Menos mal que falló. Tienes la precisión donde yo te diga. Dí que sí. Derribo. Uf. Destructor. No. Doblebofetón. En serio, tío. Sparky, sal. Hall in con el Venusur, en serio. El bosque verde de los horrores. Voy a llamar a este capítulo. Al once. Intenta prender Rayo Aurora. ¡Guau! Sparky, eres un crack. ¿Sí? Es más. Le voy a quitar disparos de Mora. Venga. Tenemos ataque de tipo hielo. Muy bien, Sparky. PJ. Por fin algo normalito. PJ. Toma Rayo. Algo eficaz contra voladores, aunque no soy impactrueno. Adiós, cazabichos. No, Caterpie. No puedo contratarlo. Caterpie, tío. Las drogas son malas, en serio. Caterpie, no. Era Venusur. Venusur. A ver. Vale. Eh, debes de ser disciplinado para ser un entrenador de Pokémon. Ajá, disciplinado, eh. Cuéntame más. Tiene tres. ¿Otro Venusur? Di que sí. O sea, di que sí. Voy a preguntarle a Ariel de dónde sacó el Dragonair. En serio. Adiós. Menos mal que tenía eso. Y Geray se defiende bien. Por ahora. Blastoise. Y yo sin ataques de tipo planta y o eléctrico. Blastoise. Espora. Cuando uno viene... Cuando sabes que vas a perder. Porque yo sé que voy a perder. Tú le sueltas un espora. Y luego ya empiezas a punta de ataque. Está dormido. Jolín. Con Blastoise. En serio. Ahora diréis. Geray. No lo vas a conseguir. A ver. Hay que admitir que en este capítulo me estoy desenvolviendo bien, eh. Un poquito. Más que sea, por favor. Más que sea, un poquito. ¿A cuántos habéis visto que hagan amarillo randomices? Y más sin tener idea. Imaginaos si hubiera randomizado a los tipos. Entonces sí. Me pego un tiro. Adiós, Blastoise. Qué grande está Sparky. Se está ganando el puesto. Se está ganando el puesto. Al 13. Kankaskan. Joder. Tres Pokémon fuertes, tío. Ala. Venga, va. Kankaskan está dormidito. A mi Mir. Sí, a mi Mir. Venga. Rayo Aurora. De otro me lo cargo. Adiós, cazabichos. Ups. No me quedan más Pokémon. Ya ves, tío. En serio. Como me suelten algo. Para lo que necesita el Charmilio. Me voy a reír. Potión. Muy bien. Por si acaso. Voy por la hierba. A ver qué más sale aparte de Ibis y Krabis. Por favor. Algo interesante. Eh, no. Exegutor no, eh. Tiene huevos. Nunca mejor dicho, eh. Venga, va. Exegutor. Adiós. Venga. Que sí, que sí. Dan mucha experiencia. Es lo bueno. O sea, no estoy tan desnivelado, la verdad. ¿Otro Zapdos? ¿Al 8? ¿En serio? ¿Zapdos? No. En serio. ¿Que no te voy a atrapar? No, es más. Voy a huir. Porque no quiero que me bajes. No quiero fallar ningún ataque y los necesito para el siguiente entrenador. Iba a hablar con ese, pero veo que no me quiere. ¿Un golem? Paso. No, en serio. Paso. Quiero ser el mejor. No podrás venderme. No. Esto parece más bien un sueño de Askepchun. En el que se enfrentan todos los entrenadores y todos salgan chetadas. Bueno, un Kangaskhan. Esto es algo más normal. Pika. Spora. Spora no se lo voy a quitar, ¿eh? Lo tengo ya más que claro. ¿Arañazo? ¿Arañazo? Sí, obviamente. Se despertó. Me voy a confiar. Bien. ¿Absorber? ¿Tienes complejo de Odish? Pequeño. Aurora. Venga, adiós. El Sparky con complejo de Paras y Shield. Por decir algo. Al 14. Nidoran. Bueno, para esto sí que necesitaba Charmeleon. Para quitármelo rápido. ¿Movimiento sísmico? 8. Me debería quitar, ¿no? Sí, vale. A ver si de esto cae. ¡No! Le voy a dar la poción a Sparky una vez acabe este combate, ¿eh? Uf. Uf. Ok. Ok, adiós, cazabichos. Lo intenté. Uf, lo has hecho bien, ¿eh? A ver. Ok. Si hay algo decente para atrapar. Si ya me ha costado atrapar estos dos Pokémon que tengo, imaginaos el resto. ¡Hola, Eevee, bonito! Sí, eres muy bonito. A ver, Eevee. Lo voy a intentar contigo, va. Nada, crítico. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué se iba a querer atrapar? Si a mí no me quieren, está claro. Los Pokémon no me quieren. Más bien me odian. Golén, otra vez. ¡No, Golén! No me seas el Whipping Bell de este episodio, por favor. Exegutor. Por ahora el que me está salvando es Sparky. ¿Quién lo iba a decir? Venga, adiós, Exegutor. Aquí un objeto. ¿Un antídoto? Ah, vale. Una potión. Vale. Me queda un entrenador aquí. Vamos a ver qué sale antes. Por aquí siempre hay algo interesante. Retiro lo dicho. Un Cravino es interesante. Y más el nivel 3. ¡Eh, espera! ¿Por qué tienes tanta prisa? No, tío. En serio. Tengo prisa. Déjame en paz. Tengo una vida que vivir. Por favor. Señor cazabichos. Que me envían Meowth. Meowth al 10. A todo esto. En serio. Eres el último y eres el más decepcionante de todos. Con diferencia. Estabas en toda la boca. Por decir eso. Pues omerán. Otro con complejo de cubo. Aguanta los Sparky. No me la voy a jugar. Esto me pasa por ir de sobrado. Y ahora hay cuando aprenderás que no debes ir nunca de sobrado. Que hasta un Meowth podría matarte. Meowth está dormido. Meowth se va a mimir. Y se araña. Venga. Arañando a Meowth. Adiós. Adiós cazabichos. Me rindo. Eres demasiado bueno. Ya ves. Ay. De verdad. Algo más antes de irnos. Otro Krabi. Bueno. Ya sabemos dónde sacó el Poliwar. Bueno. Voy a intentarlo. Poliwar está dormido. Espargy sigue haciendo arañazo. Poliwar está dormido. Creo que de otro más cae. Así que rayo Aurora. Bien. Lo he hecho bien. A ver si se atrapa. Aunque las formas finales evolucionadas cuestan un montón. Uno. Nada. Poliwar está dormido. Poliwar. Venga va. Nada. Va Poliwar. Nada. No quiere venir. Poliwar se despertó. Y Geray pasa de Poliwar. Espargy al Quintech. Muy bien. Día de pago. Pero Espargy no puede aprender más de cuatro. Ataque. Bueno. Sí. Le voy a quitar. Polvo veneno. Le podía haber quitado arañazo. Pero ve. Es que ya tengo espora. Para. Para asegurarme tengo espora. Prefiero tenerlos dormidos. A tenerlos envenenados. A no ser que sea tóxico. Obviamente. A ver. ¿Qué hay aquí? Esta hierba es grande. ¿Saltó un Gengar? ¿Y que abre en la cueva de Igles? Mmm. Un Slowbro, tío. ¿En serio? Mica. Lo bueno. Tenemos día de pago. Que es un ataque para tener dinero. Es decir, ¿verdad? Di que sí. Venga, va. Vamos, Slowbro. Sé que quieres venirte. No, no quiere venirse. Arañazo. Venga, adiós. Es que no le tengo. Os voy a dar más de una oportunidad, ¿eh? Yo le he recogido 30. Es que viene bien día de pago. Porque así consigo dinero para las Pokeballs. Venga, una oportunidad más a la hierba. Otro Slowbro. Pues nada. Le daré una última ya que ha salido repetido. Sal ya. Quiero que salga algo interesante. Kangaskhan. Bueno. Es algo. Bueno. Pues vámonos ya a Ciudad Plateada. Ya en el siguiente episodio intentaré atrapar algún que otro Pokémon. Aquí hay un Jigglypuff. A ver. Curamos. Bien. Y listo. Vale. Lo vamos a ir dejando por aquí. Y así que sí. En el siguiente episodio intentaremos conseguir la primera medalla. ¿Qué nos soltará Brock? Esperemos que ninguna chetada, por favor. Porque, en serio. Si ya el rival me ha soltado un Dragonair. Y un Poliwarp. Nada más empezar. Ha dejado el Squirtle. Le ha dicho. Este Squirtle es muy débil. Prefiero al Poliwarp. Por suerte Sparky tenía Spore. Y lo ha podido trolear. Así que imaginaos lo que pueda soltar Brock. Así que ya os veo en próximos videos. Muchísimas gracias por verlo. Y ya nos veremos en próximos videos. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!